Como llegar al canal de cristiano ronaldo bueno acá les muestro gente acá ya en youtube lo que tenemos que escribir en el buscador primeramente es el arroba y cristiano. Como pueden ver para que les pueda salir el canal oficial de cristiano ya que hay varios canales que se están haciendo pasar por el. Pero bueno igual ya cuenta con más de 10 millones de suscriptores en la plataforma de youtube y esa cantidad creo que es obvia para poder reconocer que es su canal oficial si. Y bueno también ya está verificado y eso hace más fácil poder encontrar su canal.